El Marketplace en Facebook es una de las mejores herramientas que hoy en día tienen los emprendedores para poder vender. ¿Pero crees alguna de las estrategias que te van a servir para que tus ventas sean exitosas? Te las explico. Primero, investiga sobre los productos de la competencia. Ve qué palabras está utilizando, cómo es su fotografía, cuál es su descripción para que tú puedas mejorarlo. Dos, la fotografía. Es muy importante que en canales digitales y sobre todo en Facebook Marketplace puedas utilizar una muy buena fotografía solamente con tu celular, pero que sea lo más claro y nítido posible. Tres, el título. Verifica cuáles son las palabras que se están utilizando en las búsquedas de los productos relacionados a los tuyos para que puedas utilizar esas mismas palabras y así Marketplace te posicione dentro de los mejores resultados. Cuatro, la descripción de tu producto. Mientras más detallado y específico sea, es más probable que Marketplace en Facebook te posicione mucho mejor en los resultados. Cinco, te sugiero que puedas poner el precio de tu producto para que puedas tener una mejor experiencia con aquellas personas que quieren comprar. Y por último, las etiquetas. No olvides añadir al menos unas cinco etiquetas con las palabras relacionadas a lo que tú estás vendiendo. Mi nombre es María René Lea Plaza y espero que todos estos consejos te hayan servido para que tus ventas puedan crecer en Marketplace.